Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico Internacional, ahora desde el Cayo Clauquer, una de las islas, uno de los cayos de Belice, el país de Belice, bueno aquí también los colores del mar Caribe, más que azules son verdosos, turquesas, aquí también se ve muy bonito. Bueno, el día de ahora este paisaje nos va a acompañar para hablar de lo que es la estructura melancólica, digamos nada que ver con este ambiente pues de playa o de costa, sería como todo lo contrario, pero ayuda a entender por qué razón una estructura melancólica no puede disfrutar de estos placeres que da el mundo y la vida. Bueno, la estructura melancólica que es diferente a lo que es la crisis de la depresión, puede haber personas con una estructura o con una personalidad melancólica que ésta se va a crear en los primeros cinco años de vida y algo, una parte del desarrollo, una pérdida del desarrollo, se va a vivir como una pérdida total, como algo que no se puede sustituir y por lo tanto se va a crear la personalidad melancólica. Como pudiera ser desde el destete, desde el nacimiento de un hermano o una hermana, desde el control de esfínteres, cualquier castración, digamos, utilizando los términos de adulto, que se viven en el desarrollo y que todos los niños lo que hacen es sustituirlos por otros nuevos objetos buenos o más placenteros que el anterior, éste se va a vivir como una pérdida total e insustituible. Entonces, esto va a afectar en la personalidad de los niños o las niñas y va a crear esta depresión en el desarrollo y va a quedar para toda la vida. Y estas personas, digámoslo así, le van a tener esa característica, no de estar tristes toda la vida, porque no es ese su humor, pues no es ese su característica de estar triste siempre, sino que, digamos, esa personalidad melancólica se va a ver de que su discurso es un discurso melancólico y, digamos, cuando se dedican al arte es donde más se va a apreciar porque hay una gran identificación de esa tristeza hacia los otros y, por lo tanto, uno le va a creer que lo que, bueno, cantan o lo que pintan pone triste a los demás, ¿no? Tanto es el caso, digamos, aquí en México de José Alfredo Jiménez, que tenía estructura melancólica y sus canciones así de tristeza, de dolor, se las creíamos o se las creemos todavía porque ese sentimiento de tristeza lo tenía a la mano, palpable, a flor de piel y, por lo tanto, se identifica uno con ese sentimiento, con ese afecto. Igual pudiera ser también, si conocen a Enrique Bumburi, pues también, por supuesto, esas canciones de dolor le quedan muy bien porque tiene esa estructura melancólica. Anteriormente, digamos, Camilo Sexto, si se acuerdan de él. Y, bueno, tantas personas, puede ser Paquita la del barrio también, por supuesto, que le quedan esas canciones de dolor y de tristeza, también con componentes más histéricos, pero, bueno, ahí está, a fin de cuentas, la melancolía. Igual muchos cantantes, por ejemplo, Mon Laferte, ahorita de los que están de moda, pues también que les quedan, o Adele, también, que tienen esa característica o ese tono melancólico. ¿Por qué les sale tan bien? Pues porque esa es su estructura. Así que, por esa razón, puede haber, a ellos les va a quedar bien, van a vivir de eso porque sus canciones tristes las dicen, ahora sí, literal, desde el corazón. Y ahí se queda. El problema de esta estructura melancólica va a ser que tienen más, están más cerca de lo que pudiera ser una crisis depresiva y, por lo tanto, un suicidio, como fue el caso, va a ser el caso, digamos, como la cantante Amy Winehouse, que también, digamos, ella tenía esa personalidad depresiva, melancólica y, pues, el suicidio en una pérdida que tuvo, por supuesto, que es el activo. Entonces, bueno, ahí está. Dentro del psicoanálisis también, o de los psicoanalistas, también hay ejemplos. El más llamativo es el de la psicoanalista argentina de niños y adolescentes, para que vean, que fue Armina Verasturi, que ella, digamos, tenía esta estructura melancólica, esta personalidad melancólica y al perder, digamos, su belleza en la cara. Le salió alguna infección en la cara que la deformaba. Entonces, lo que hizo fue suicidarse, ¿no? Entonces, bueno, esta estructura es el problema de que el suicidio está más latente o es más opcional que en las demás estructuras. Sería psicótica, neurótica, perversa, hasta border, pues, que no va a ser tan común el suicidio. En el border quizás se dé más, pero porque son acting out y aún no miden las acciones, pero no se querían matar, pero sí se querían, se querían hacer algo, pero hasta les sale bien el intento suicida. Así que, bueno, eso es la personalidad melancólica o estructura melancólica. Y, bueno, desde aquí, desde este bello callo de este beliseño, del callo clauker, nos despedimos. Que tengan una buena semana. Les pide el doctor Gerardo Garibaldi y la maestra Susana Blanco en las cámaras. Hasta luego y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.